La gran fiesta ha comenzado. Este jueves 7 de noviembre. Te invitamos a vivir una tarde llena de color, cultura y tradición en el pregón de fiestas de Morona, Santiago. Celebrando nuestros 71 años de provincialización. Desde las 15 horas, las calles de Macas se llenarán de alegría y confraternidad mientras marchamos juntos, celebrando la grandeza de nuestra provincia. NAMPER Morona, Santiago 2024. Invita gobierno de Morona, Santiago. Administración 2023-2027.